Bueno, hoy como todos los lunes vamos a tener la mesa de los abogados con los hermanos Guillén, Raúl y Germán hablando sobre el porqué, el porqué no van a la cárcel, bueno, la mayoría, hay algunos que sí gobernantes que cometen actos de corrupción, vamos a estar haciendo un análisis sobre eso sobre todo desde el punto jurídico, ¿no? con los abogados pero antes tenemos a Nery Ruiz, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y bueno, como les dijimos acá el viernes, bueno, vamos a buscar la versión también de la parte oficial del Instituto Estatal Electoral sobre la negativa, ¿cómo se le puede decir? el no registro, pues que no se le otorga el registro como partido político a la organización vamos, buenas tardes Nery Ruiz, gracias por aceptar la invitación y bueno, pues no sé por dónde te gustaría empezar bueno, escuchaste, más o menos, no sé si escuchaste la entrevista bueno, vino dos semanas seguidas bueno, acusa ahí algunas cuestiones este, Norberto Barrasa pero, bueno si quieres tú este, y ahorita vamos avanzando te voy haciendo las preguntas, no sé si lo que tú quieras, con lo que quieras comenzar, este, para explicar de parte del Instituto Estatal Electoral pues primero que nada, muchas gracias por la invitación Aarón, un saludo a los radioescuchas y pues, en cuanto al procedimiento el término correcto es se declara improcedente la solicitud de registro si me permites, primero que nada empezar a explicar desde cuándo nace y cuáles son las etapas porque creo que es lo importante de este caso en enero del 2022 primero que nada siete organizaciones de ciudadanos presentan su manifestación de intención para constituirse como partido político local eso fue durante el mes de enero del año 2022 una vez que esas siete organizaciones de ciudadanos presentaron esa manifestación se hizo una revisión, digamos muy puntual de cuáles son los documentos que eran mínimos en ese entonces y inicialmente dieron inicio, dieron un formal inicio a las asambleas de afiliados estas, las siete organizaciones de ciudadanos solo tres de ellas, en mayo empiezan con las asambleas de afiliación el periodo concluía en diciembre y cuál era el objetivo durante todo ese año todo ese ejercicio en primer lugar una etapa de constitución que se le llama que tenía que ver con realizar por lo menos asambleas en dos terceras partes ya sea de los... 14, 14 asambleas si eran distritales eran 14 si eran municipales eran 48 de los 72 municipios dos de esas organizaciones de las tres que estaban activas dos de ellas se van por asambleas municipales y una que es vamos se va por asambleas distritales es decir tuvo que realizar y llevar a cabo en ese periodo hasta diciembre 31 a más tardar tuvo que realizar por lo menos 14 asambleas válidas ojo y mantenerlas y ahorita explico esa parte en el caso de ellos llevaron a cabo 23 solicitudes de asamblea hicieron 15 asambleas físicamente y de las cuales ojo ellos aquí empezamos con una primer discrepancia dicen todas las asambleas que se realizan nos informan al instituto y nosotros vamos y damos fe en esas asambleas tienen que reunir un número mínimo de personas que acuden a la asamblea para que pueda ser considerado en las distritales varía desde 320 250 260 depende del tamaño del distrito exactamente ¿qué es lo que pasó? todo esto se rige por la ley general de partidos políticos por un lineamiento estatal para constituir partidos políticos y por un lineamiento nacional de verificación de esos afiliados en todo momento tanto la ley como los lineamientos señalan que toda la información que se tenga iba a ser preliminar entonces ¿qué es lo que pasó? que en el mes de por ejemplo te pongo un ejemplo que tenemos que es claro en el mes de julio realiza una asamblea en el distrito 11 de Hermosillo allá en el mes de octubre por ahí se le dice que no fue válida y nosotros se lo decimos instituto octubre de 2022 de 2022 le decimos que esa asamblea que había realizado donde obtuvo corum derivado de la verificación es decir no nada más van a ir las personas a la asamblea sino tenemos que revisar ojo en coordinación con el INE que esas asambleas las personas que fueron tengan una credencial vigente correspondan al distrito que no estén afiliados en otro partido en otra agrupación o que no tenga un elemento o dato posterior que permita que esas se invaliden son datos preliminares si está afiliado a otro partido o a otra organización se invalida automáticamente que no no ahí es al momento del cruce y te pongo un ejemplo puede que la persona haya acudido a una asamblea y ahorita te voy a decir son dos tipos de afiliaciones puede que haya acudido una asamblea el día 10 de mayo y el día 15 de mayo ahí se afilia a un partido político entonces esa puede ser una causal eso es lo que verifica el Instituto Nacional ah bueno pero si es al revés si o sea queda la afiliación con el último que se haya registrado siempre va a prevalecer la última manifestación de voluntad del ciudadano la última siempre ¿no? que es lo que pasaba que fíjate todavía nosotros notificamos al partido a la organización de ciudadanos y le decíamos ¿sabes qué? fue invalidada una de esas siempre y en todo momento esto es muy importante entenderlo ellos contaban con un sistema de registro de partidos políticos locales del INE al cual tenían acceso y podían estar verificando al momento en línea todas las afiliaciones todas las capturas todas las situaciones de estatus de las asambleas es decir siempre tuvieron conocimiento de esa situación ¿qué es lo que pasó en el mes de diciembre? para el mes de diciembre ya le habíamos nosotros notificado que dos de esas asambleas no eran válidas y acababa de realizar una asamblea en si no estoy mal en Puerto Peñasco Sonora en esa fecha ¿qué decía el procedimiento? y aquí es importante aclarar puntos y puntos de cada uno de estos en el mes de diciembre solicita después de tener las asambleas de afiliados que es la primera parte dice el lineamiento que cuando cumplas con todos los requisitos deberás en consecuencia solicitar una asamblea constitutiva a fin de año y en ese momento es que ellos van y presentan una solicitud de asamblea constitutiva en donde argumentan que cumplen con todos los requisitos y el parte del instituto estatal electoral se le dijo que no cumplía con el número de asambleas válidas ¿ese qué fecha? en diciembre ¿no? 10, 15 de diciembre si no estoy mal en los tiempos y se le dice que no cumple porque no tiene el número de asambleas válidas posteriormente insiste y vuelve a solicitarlo de nueva cuenta se le vuelve a decir que no cumple con el número de asambleas válidas y entonces aquí es ¿por qué se le dijo? porque del cruce de información que teníamos con el sistema de registro de partidos políticos locales del instituto nacional electoral ya no consideraba válidas las 15 asambleas sino 11 de ellas entonces ese fue el argumento jurídico porque se le cayeron él acusa que le tumbaron esas asambleas porque hubo gente que con listas en mano y que él acusa a Norberto Barraza directamente al instituto estatal de haberlas proporcionado a gente por ejemplo del partido este partido sonora o sonorenses ¿no? partido sonorense y al PES y que con eso con ello este con él esas listas pues se llevaron a afiliarse algunas personas que ya estaban afiliados con él y como bien dices como la última voluntad del ciudadano es la que es la que queda en registro es la que impera es la que impera este pues le tumban de esa manera las asambleas y luego también acusa otra cuestión ahí que dice que esas asambleas por ejemplo de se llevaron gente de Chojoa a Naojoa y que incluso no se llevó no hubo quórum de en esas asambleas por lo tanto fueron inválidas las asambleas entonces Norberto Barrasa asegura que entonces se debieron de haber quedado esas afiliaciones en vamos bueno si me permites termino y tiene que ver todo ya fue contestado en tribunales con el número de asambleas válidas tienes derecho a realizar la asamblea constitutiva más el número mínimo de afiliados que eran 5.695 de los datos preliminares y hay que insistir en esta parte porque esa es la parte jurídica medular digamos de la parte de los requisitos el sistema del instituto nacional electoral decía que si tenía un número de afiliados superior a 5.695 pero no contaba con el número de asambleas válidas es decir no es una situación que el instituto estatal electoral o en lo personal uno como presidente haya decidido de manera arbitraria sino que se le dijo y tan es así que se le notificaba cada momento en cada situación donde le decían el número de afiliados ha sido modificado y hay una partecita que se llama una garantía audiencia que se les otorga constantemente es decir además del sistema donde estaban verificando de manera constante que es lo que pasa aquí y aquí hay que hacer una primer precisión porque traje documentos para leerlos literal inconforme con esa determinación del instituto parte de presidencia de no otorgar el derecho a llevar a cabo la asamblea constitutiva porque no tenía el número de válidos es que acude el tribunal estatal electoral y aquí si me gustaría a mí precisar un detallito en donde se ha insistido dice la organización de ciudadanos el tribunal estatal electoral dijo que eran válidas las asambleas es incorrecto y si me permiten les leo literal la determinación y se las explico cuál fue la razón y qué fue lo que determinó el tribunal hay una resolución que se emitió el día 31 de enero de 2023 es un recurso de apelación número 3 2023 hizo acumulado y si nos vamos a las a las últimas hojas donde están las razones del por qué determina dice me voy a la página 29 este tribunal considera que le asiste la razón al promovente porque si bien el procedimiento de constitución y registro de un partido político local establece la posibilidad de revisar la validez de una asamblea distrital dicho acto es reservado para una etapa posterior es decir no era el momento ahorita después dice así entonces queda claro que la revisión y verificación de documentos con motivo del procedimiento para obtener registro como partido político local será hasta la etapa de registro previa solicitud y hasta en tanto se integre la comisión especial respectiva para tal efecto dice es por ello que este órgano jurisdiccional estima que en este caso se debió tener por presentar la información y documentación presentada la documentación de información puesto que la verificación de esos requisitos para el registro se llevará a cabo en una etapa posterior es decir insiste y sigue señalando que deberán ser considerados al momento del registro o sea en español para había una etapa de constitución que esa etapa de constitución eran las asambleas de afiliados y la constitutiva y luego cuando reunías ese requisito viene la de registro entonces en la de registro se verifican aquellos que cumplieron los requisitos por parte de una comisión integrada por tres consejeras y consejeros que es lo que dijo el tribunal oye no lo pueden hacer ahorita porque son datos preliminares recibe la documentación la información y revísala con la comisión posteriormente eso fue lo que determinó el tribunal nunca dijo son válidas las asambleas está por cumplir el requisito sino que dijo que se revisen posteriormente a ver en español lo voy a a ver como lo interpreto tú y tú me dices si estoy en lo correcto para que nos entiendan la audiencia que la mayoría supongo que no es abogado o sea el tribunal estatal electoral en pocas palabras lo que dice es déjalos que hagan la asamblea constitutiva y ya después de eso haces la revisión y si pues le faltan afiliados o hay anomalías pues ya proceden es eso o sea en español es eso exactamente y un efemismo podría hacer una asamblea constitutiva y un vasito de agua no se le niega a nadie algo así más o menos de manera coloquial pues te lo digo de manera coloquial en español el tribunal estatal dijo sabes que como todos los datos son preliminares tanto tú que estás diciendo que no cumplió como la organización de ciudadanos que dice que sí cumplió son datos preliminares dejémoslos a la siguiente etapa tal como mencionas tú dale derecho a que lleve a cabo la asamblea constitutiva que presente la solicitud de registro y que sea una comisión con la coordinación del INE porque lo que siempre dice el tribunal estatal electoral dice al instituto nacional electoral le corresponde la verificación de esa información porque esa es la competencia del instituto no hicieron ustedes la verificación del instituto estatal a ver de los documentos básicos requisitos legales sí etcétera del cruce de afiliados del número de afiliados de los que son valios cuentan con credencial vigente etcétera lo hizo el instituto nacional electoral bueno y ahí es donde te digo la parte esta que acusa Norberto donde dice que las listas fueron a las a personas que estaban en la organización esta de o están de partidos nacionalense e incluso del PES pues las listas fueron proporcionadas las listas de afiliados pues no de vamos fueron proporcionadas desde el instituto a esa gente y que por eso les arrancan esos afiliados y se les cae la asamblea aquí es importante y si me permites quiero quiero recalcar esta parte la semana pasada el instituto estatal electoral a propuesta de la comisión el consejo general del instituto estatal electoral la semana pasada aprobó a propuesta de la comisión un dictamen para declarar improcedente porque no cumplió te voy a poner tres casos nada más para que tengamos esa comisión se llama como comisión temporal de partidos políticos o sea es para revisar precisamente a todas las organizaciones que tienen la aspiración de ser partido político en español la conforman los consejeros Daniel Rodarte Benjamín Hernández y Alonso ¿cómo se llama? Alma Alonso la preside el consejero Benjamín Hernández a ver ellos propusieron después de una solicitud de registro es decir cuando nosotros le dimos en enero el derecho a que hiciera su constitutiva hace la constitutiva porque así lo puso el tribunal recibele que haga la constitutiva y te presente la solicitud de registro la solicitud de registro la presenta el partido y se turna a la comisión durante más de cuatro meses casi la comisión revisó en coordinación con el instituto nacional electoral y te voy a poner aquí tres fechas nada más para que tengamos claridad desde el momento mismo que la comisión revisa le vuelve a decir el día 21 de abril a la organización de ciudadanos señores aquí está el número de afiliados aquí están las asambleas tienes un derecho de garantía audiencia hasta 10 días para manifestar lo que tu derecho convenga tienes el sistema activo toda la información está disponible ¿ese qué fecha fue? 21 de abril del 2023 y la organización de ciudadanos no acudió a manifestar nada ¿sí? o sea no no en el plazo ¿cuántos eran? 10 días hábiles a partir de su notificación luego no no manifestó nada ahora me regreso al juicio del tribunal estatal electoral cuando la organización de ciudadanos manifiesta que se le dijo que no tenía derecho en diciembre a ser la asamblea de afiliados de constitutiva ¿sí? va y presenta dentro del juicio unas pruebas supervinientes y dice es decir esas pruebas no las tenía al momento que presenté el juicio sino que las obtuve posteriormente así se llama ¿no? ¿qué dice la organización de ciudadanos? necesito dos cosas una un informe del sistema de registro de los partidos políticos locales es decir un informe que genera el mismo sistema al cual ellos tienen acceso jurídicamente por ejemplo si tenían acceso pero la solicita posteriormente pero ahí la tienen y pide un informe del Instituto Nacional Electoral donde le aclare la situación de esas 60 personas que tú mencionas de Echojoa y pide que le aclare la situación 60 personas 60 que al final fueron 59 y luego vamos a ir aclarando punto por punto ¿qué pasó en ese caso? le dice en la organización de ciudadanos tenía yo una asamblea válida en Echojoa después me informan el Instituto Estatal Electoral que esa ya no es válida y se le dice por qué y los oficios nosotros se los mandamos aquí están desde el día 12 de noviembre del 2022 se le informó ese cambio de situación se le dice el por qué y las personas que son quienes integran esa parte bueno pues el mismo partido político la organización de ciudadanos solicita en el juicio del tribunal que se le aclare esa situación y aquí está lo pide el día 9 de enero el día 10 de enero el tribunal lo admite el día 19 de enero mediante un oficio números INE diagonal JLE guión son diagonal 0108 diagonal 2023 le responde el Instituto Nacional Electoral cuál es la situación y más menos te lo puedo aclarar así estabas afiliado a una a una organización de ciudadanos a través de una asamblea ese militante o ese afiliado si posteriormente va a otra asamblea a otra organización de ciudadanos ya no te lo puedo considerar como válido a ti sino que la última manifestación es la que hizo aunque no haya tenido por esa asamblea así se considera y aunque sea de otro municipio así es aquí lo aquí lo considera el Instituto Nacional Electoral y le aclara porque no todos los casos son similares por eso uno de ellos era de fuera en la entidad por ejemplo o sea no tenía nada que andar haciendo aquí en Sonora por eso resultaron de 60 resultaron 59 si 6 y 6 de esos le dice son de un partido político local con una afiliación posterior a esa por ejemplo y le pide el mismo organización vamos que le aclare y el Instituto Nacional Electoral esencialmente le dice número 1 fueron contigo a una asamblea y fueron en presencia de la autoridad estatal después va a otro ya no te lo considero válida y argumenta la organización de ciudadanos vamos es que posteriormente los reafilie y le dice el Instituto Nacional Electoral después del cruce de esa información evidentemente tampoco se los contemplo a la otra organización de ciudadanos porque ya no son válidos para esa asamblea para esa organización de ciudadanos más sin embargo a ti te los considero como resto de la entidad le llama a ver y aquí empezamos hay dos formas de afiliar para una organización de ciudadanos una los que realizas en la propia asamblea es decir cuando realizas una asamblea distrital ahí estamos en presencia de nosotros y nos presenta la credencial el ciudadano le damos una que está de acuerdo en afiliarse a la organización de ciudadanos se le registra participa activamente en la asamblea vota por estatutos etcétera por eso tiene mayor validad pero si después fue con otra hizo lo mismo y después lo reafilian estos le dice te lo cuento no en esa asamblea no te lo cuento en Echojoa te la voy a contar allá en el resto de la entidad yo se lo contesto al Instituto Nacional Electoral ese es el oficio posteriormente en el caso del Distrito 11 el 20 de enero mediante otro oficio 224 le contesta situación similar y le dice y le aclara es decir ¿a dónde voy yo con todo esto? nada más para cerrar todo esto ya obra en expedientes está en juicios ¿qué hizo el Instituto Estatal Electoral en el Consejo General la semana pasada? aprobar con base en un dictamen del Instituto Nacional Electoral donde la autoridad competente que es la dirección ejecutiva prerrogativa de partidos políticos dice literal aquí está y se transcribe se transcribe literal lo que dijo el INE en el oficio INE DEPPP diagonal DE diagonal DEPPF diagonal 0205 diagonal 2023 la parte final si me permite si te la leo nada más dice la cantidad anterior sumada a los 3758 afiliaciones de asistentes de las asambleas distritales celebradas integra en un total de 7087 personas afiliadas número superior al 0.26% del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior por lo tanto aunque cumple con el requisito de militancia establecido en los artículos referidos de la ley general de partidos políticos en opinión de esta dirección ejecutiva no cumplió con el número mínimo de asambleas estipuladas en la ley y para ello le da una explicación de 11 hojas que vienen en ese proyecto de acuerdo que aprobamos están transcritos junto con toda la motivación e insisto por eso la importancia no es una decisión arbitraria del instituto no es algo que nosotros hayamos inventado de repente esto desde diciembre lo hemos estado notificando algunos casos desde noviembre donde se le ha estado diciendo a la organización de ciudadanos pasó esto incumplió con esto esta situación en la modificación del número de afiliados se dio se lo hago de su conocimiento para que acuda y manifieste lo que a su derecho convenga entonces creo que esa es la la situación jurídica quizás es un poco complicada para la ciudadanía pero en términos más menos coloquiales hay personas que se afilen a una organización después van a otra y después se reafilen a la primera entonces cambia la situación jurídica de las asambleas no de los afiliados por decirlo más o menos la parte bueno son 11 las que les contaron y necesitaba 14 el Norberto Barrasa aquí acusó que por lo menos bueno está esa situación de estos reafiliados la que acabas ya de explicar y como te comentaba ahí antes pues acusa que las listas fueron proporcionadas de ahí mismo del instituto estatal electoral y que eso hace que se le caiga esa de no sé si de Chojoa era la la asamblea ¿no? ahí en el Chojoa Hermosillo y luego dice que en 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 Obregón Nogales y Salud Río Colorado no se pudo llevar a cabo porque este hubo actos ahí inhibitorios de inhibición por lo menos circularon en redes sociales los videos estos en Nogales por ejemplo como prácticamente pues destrozaron una calle el ayuntamiento de 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 Nogales ¿con qué motivo? quién sabe porque nunca se vio nada ¿no? y la otra otro video en Salud Río Colorado como las policías municipales pues estaban este violentando ahí algunos este pues gente que iba a la asamblea de Vamos esos dice que denunció ante la fiscalía ante ustedes también y que pues no pasó nada a ver y ahí pues más o menos suman las que no o sea son tres cuatro ¿no? ahí que en Obregón no hay videos ni nada de esto pero se supone ahí que bueno lo que afirma Norberto Barras es que amenazaron al dueño ahí del local una cosa así de que donde se iba a llevar a cabo entonces les canceló no tuvieron donde hacer la asamblea entonces bueno si ya este ahí Norberto Barras bueno pues suma todas estas asambleas que no se pudieron llevar a cabo por este tipo de actos de este pues violentos y pues eso le hubiera dado para hacer catorce quince asambleas a ver de entrada las asambleas esa que señala primero Nogales si estamos claros con Nogales fue a mediados supuestamente de noviembre nosotros estuvimos ahí dando fe del interior de la asamblea hubo alrededor de cincuenta sesenta personas que estuvieron al interior de esa asamblea no al exterior esa supuesta denuncia ojo y la aclaro así porque así fue en su momento hasta el treinta y uno de diciembre ya una vez cerrado el plazo cuando se le había negado la solicitud es que nos informa que hay una denuncia en la fiscalía de delitos electorales que a la fecha está pendiente de resolverse hasta donde entiendo porque no nos ha notificado de ninguna situación a nosotros y entiendo que tampoco a la organización de ciudadanos lo otro es en el caso de Nogales posteriormente llevó a cabo una solicitud para reponer esa asamblea y la canceló la misma organización de ciudadanos en el caso de lo que es San Luis Río Colorado no nos notificó hasta el día treinta y uno de diciembre una vez que le habíamos dicho nosotros y eso no no lo ven de oficio porque hay observadores pues no de parte del instituto estatal electoral que están ahí presentes para pues eso llevar a cabo una inspección una supervisión observación pues no de cómo se lleva a cabo la asamblea y no lo llevan de oficio ese tipo de cuestiones usted no se hace un reporte y se da seguimiento nosotros damos fe de lo que sucede al interior de la asamblea nosotros lo que está sucediendo nosotros tenemos al personal ahí parar fe de los que están en el interior de la asamblea solamente el interior se los comentamos en diversas ocasiones cuando posteriormente se acuden con nosotros que en el caso que así lo consideraran pudiéramos nosotros ir a dar fe de una probable denuncia insisto treinta y uno de diciembre es la fecha en que nos informan no denuncian sino que nos informan que presentaron una denuncia ante la fiscalía esa es la situación que se dio entonces ese es bueno hay muchos comentarios y aquí hay muchos que insisten que si las listas de donde entonces la sacaron tanto el PES como el PS dicen no es en estamos hablando y te voy a poner un ejemplo en el caso de Chocó había digo es un distrito más de que te gusta estamos hablando de 2 millones 160 mil entre 21 hay 100 mil personas afiliadas ahí cuando hacen la asamblea acuden un por medio de 250 personas en ese caso estamos hablando que hay un supuesto de 6 personas y aquí tengo los números o sea digo hay una coincidencia duplicados con otras organizaciones 2, 14, 12 si o sea si estamos hablando de 100 mil personas en donde hay 300 personas que acuden a una organización de ciudadanos ojo y en donde son pueblos o ciudades chicas digamos entonces puede haber esa coincidencia de donde sacan la lista a saber esa situación que nos señala él la verdad desconozco pero nunca ha sido hecha del conocimiento de ninguna autoridad muy bien bueno pues ahí está algo más que desees agregar Nelly Ruiz consejero presidente del instituto estatal electoral a ver si es muy importante aquí dejar claro la ciudadanía no es una situación que se está generando se está inventando a bote pronto esta es una situación que se ha estado notificando por lo menos desde noviembre a la organización de ciudadanos que ha tenido conocimiento que ha acudido a los tribunales en donde nosotros lo primero que hicimos es respetar la decisión del tribunal oye no lo definas ahorita definelo posteriormente con la comisión entra la comisión en el mes de febrero a funcionar en cuanto recibimos su solicitud se le turna durante todo de febrero hasta mayo hasta junio estuvimos en contacto directo con la organización de ciudadanos se les estuvo notificando tenían acceso a un sistema siempre se le dio la garantía audiencia tenía conocimiento pleno pleno de esto es decir nosotros no venimos a inventar nada pero sobre todo se basa en una coordinación con el instituto nacional electoral donde el número de afiliados el número de asambleas no es algo que nosotros determinamos se basa en una opinión en un dictamen del área especializada del instituto nacional electoral y ahí es donde nos preguntan pero ustedes actuaron fuera de la ley no actuar fuera de la ley fuera contrario fuera que no hiciéramos caso a la autoridad competente que es el instituto nacional electoral entonces además es por unanimidad de las y los consejeros porque se cuenta con ese sustento que es sólido y digo entiendo la inconformidad de la organización pero es una situación que no no es sujeta a algo que nosotros hayamos decidido de manera arbitraria sino está sustentada totalmente en documentos técnicos en opiniones jurídicas en información que ha sido el conocimiento en todo momento de la organización de Ciudad bueno aquí me dice Gustavo Camud dice Aarón lee los comentarios son muchísimos comentarios este y bueno me dedicaba a leer comentarios o hacer la entrevista pero bueno que responda porque entregó las listas bueno acaba de decir apoyo totalabamos y las actas que levantaron con lo que pasó en Nogales no las trae también dice ah no porque no lo le dijeron que no lo hice bueno bueno este las listas como las consiguieron el partido sonorense Silvia Guerrero las listas que traían las otras organizaciones que diga que institución se las entregó bueno ya 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 explicó esa parte bueno que también hable de la orden que le dieron en Nogales en San Luis Río Colorado y en demás municipios golpear levantones bueno pues ahí está este son muchos muchos los los comentarios pues vamos a seguir dándole este válgame la redundancia seguimiento a esto me dicen por acá puros comentarios de vamos mandaron a la mano bueno pues es que si hay de todo pues este bueno muchos muchos comentarios voy a leer ahorita unos pocos ya ahorita ya no me queda el tiempo nomás si advierto ya la gente no voy a leer comentarios con adjetivos y insultos voy a leer los los este pues digo aunque sean críticos por supuesto no pero pero bueno sin vamos a dejarnos por fuera los insultos bueno pues este gracias Nery Ruiz insisto bueno vamos a darle seguimiento a esto sería bueno aquí hacer una mesa con abogados en el electoral digo totalmente que no tengan nada que ver ni con la parte oficial ni con la organización de vamos y a ver vamos a ver que 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 cuál es el análisis de los demás pero bueno gracias gracias por aceptar la invitación